Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. Seguimos con la pandemia encima. Las cifras son espeluznadas. Ese es nuestro tema de hoy con la doctora Laurie-Ann Jiménez-Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Y he de agregar algo activísima en todo este tema de la pandemia. Y ahora sí, doctora, díganos, ¿qué nos está pasando aquí en nuestro país que no cede la pandemia? ¿Por qué? Sí. Bueno, no es un misterio que no ceda la pandemia. Esta pandemia, como cualquier epidemia, no ceden solas. Las epidemias no ceden solas. Es decir, hay que hacer, hay que controlarlas, hay que tomar acciones que las hagan ceder. Entonces, la razón por la que en nuestro país la epidemia no cede es porque no se hace nada para que así sea. Es decir... ¿Cómo? El doctor López-Gatell dice que sí, que aplanamos la curva, que la domamos, que tal y que cual. Bueno, el doctor López-Gatell dice muchas cosas que no son ciertas. Lo voy a decir con claridad. Dice muchas mentiras, es lo que dice. Y dice muchas verdades a medias también, ¿ok? A ver, mire, él no es física cuántica, es epidemiología. Es una materia relativamente sencilla. Déjame explicarle qué pasa. Cualquier brote o epidemia o pandemia, en este caso, que sea originada por un patógeno infeccioso, es decir, de transmisibilidad en los seres humanos, ¿sí? Pues hay una serie de pasos y medidas que se requieren seguir para su control. Entonces, estas medidas son... Hay dos brazos de los controles epidemiológicos. Uno es... O tres, en realidad, hay tres brazos. La vigilancia, la mitigación y la contención. Entonces, cualquier control epidemiológico tiene que ir de la mano con estos tres brazos. La vigilancia ayuda para entender más o menos la dimensión del problema. La vigilancia, claro, no da números precisos, da estimaciones nada más. Los números precisos se obtienen durante la contención, que voy al tercer brazo. Ahora, esto ayuda nada más a entender la magnitud y la dispersión del problema, el brazo uno. Brazo dos es la mitigación. La mitigación, entonces, no resuelve el problema. Es decir, la mitigación no acaba con la epidemia, no acaba con el brote o con la pandemia. Lo que hace la mitigación es hacer la... Es decir, que la transmisión de los contagios se haga más lenta. Entonces, una curva que hubiera sido así, ahora la volvemos más diagonal. El tercer brazo, que es el brazo realmente fuerte, es la armadura de la estrategia epidemiológica, es la contención. La contención, como su nombre lo dice, es contener la dispersión. Lo que hace la contención, entonces, es evitar que se siga expandiendo la transmisión de los contagios. Es decir, hace dos cosas la contención. Evitar que se sigan dispersando los contagios y dos, los contagios que ya existen en la comunidad, empezarlos activamente a cortar. Cortar cadenas de transmisión. ¿Y eso cómo se hace? Sí. Esto se hace mediante, primero, la ampliación de pruebas diagnósticas. Se necesitan hacer pruebas diagnósticas amplias de poblaciones bien seleccionadas. Es decir, de poblaciones que sean útiles para hacer el control epidemiológico. Lo que se hace muy mal en nuestro país es que se hacen, desde luego, muy pocas pruebas. Eso, de entrada, está muy mal. O sea, eso no es estrategia epidemiológica. O sea, eso es nada más ir llevando el día a día. O sea, no es una estrategia de control hacer pocas pruebas diagnósticas. Entonces, una estrategia de control epidemiológico requiere que se hagan los suficientes diagnósticos para saber quiénes son esos casos, dónde están esos casos, cuántos son esos casos y qué características tienen esos casos. Es decir, que se pasa de decir, aquí, en esta zona, parece que hay más o menos tantos. Es decir, se identifica más o menos el número, ¿cierto? O sea, se puede tener una estimación, pero no se sabe quiénes son. Ahora, la contención es completamente otra cosa. Es sí identificar quiénes son. Y esto tiene un propósito muy específico. No es solo porque yo quiero saber si es Juanito o María o Chuchita. No. Es porque yo necesito saber si esa persona, ¿dónde está? ¿Está aislada? ¿No está aislada? ¿Cómo está? ¿Está sin síntomas? ¿Está con síntomas? ¿Está grave? ¿Se está muriendo? ¿Sí? Entonces, es importante saber quién es esa persona en particular la que está infectada para poder, uno, aislarla, que esa es otra parte de la contención. O sea, para decirlo de forma simple, la contención incluye tres eslabones. O sea, es una cadena de tres eslabones que van juntos y no se pueden separar. Que es pruebas diagnósticas, esto aunado a la búsqueda activa de casos y al rastreo de contactos. Entonces, de cada caso que se detecta, entonces vamos a ir a rastrear a sus contactos, ver cuántos son positivos. Y esto entonces se suma al tercer eslabón, que es el aislamiento selectivo de los casos positivos. Y esto hace como un círculo virtuoso, en donde por cada caso que yo detecto, yo detecto, ahora busco a sus contactos. Les hago pruebas también, veo quiénes están contagiados. Y lo que se hace en la tercera fase es hacer aislamientos selectivos de las personas. Lo virtuoso del círculo se cierra cuando entonces ahora, teniendo a las personas en aislamiento, hago dos cosas que son fundamentales, que son la clave de la contención. Que es, saco a estas personas de la comunidad contagiante. Es decir, que ahora, estas personas que podrían estar deambulando y contagiando a más gentes, como ya las pude identificar, ahora sí le puedo decir, oiga, usted necesita aislarse para que no me siga contagiando a los demás. Se aísle esa persona. Incluso aíslarla de su propia familia. O sea, oiga, pero eso es posible aquí en nuestro país, siendo tan grande, tan disperso y todo. Claro que sí. Eso es posible en todos los lugares. O sea, cuando la gente habla de eso, esas son las verdades a medias, ¿no? Eso fue gentil de mi parte. Esa es otra de las grandes mentiras del doctor López-Gatell, ¿no? Cuando él dice, es que estos son eventos inconmesurables. Inconmesurables. Cree que, usando palabras rimbombantes, alguien no le entiende. Habemos muchos que sí le entendemos muy bien. Y entendemos que está mintiendo, ¿no? O sea, no es un evento inconmesurable de ninguna manera. O sea, es decir, cuando él dice, pues es que aquí somos muchos y es muy difícil contarnos, pues yo nada más le preguntaría, ¿verdad? Al doctor López-Gatell, si aquí somos muchos, yo nada más le digo que en China son como 10 veces más que nosotros, ¿no? O sea, y vaya que allá sí los cuentan, los cuentan a todos y cada uno. ¿Quién está contagiado? ¿Quiénes son sus contactos? ¿Y dónde los van a aislar? ¿Dónde se están aislando? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que con una población 10 veces mayor a la nuestra, ¿no? Porque allá tienen como 1.300 millones de ciudadanos en China y nosotros tenemos 130, vamos a poner 129, 130 millones. ¿Y entonces por qué no se hace? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué no se hace entonces aquí? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué? El mundo entero se hace esa pregunta. Es decir, en el mundo entero se están preguntando, ¿qué pasa con México? O sea, ¿por qué no hacen pruebas? ¿Por qué no hacen contención? ¿Por qué no aíslan a las personas? ¿Por qué no controlan su pandemia? Y la gente no lo entiende. Si ve usted, por ejemplo, todo lo que se publica en los diarios extranjeros, pues es que realmente los medios extranjeros están anonadados, ¿no? Eso están, este, ¿qué pasa con México? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué se rehúsan a hacer lo que necesitan hacer para salvar de morir a su gente? Entonces, si yo tuviera esa respuesta, de verdad, se la daría. No sé por qué. Y no, pues no me gusta entrar en el campo de la especulación, ¿no? En lugar de ver, el doctor López-Gatell dice que ha tenido éxito la estrategia, que está muy bien, y pone como ejemplo que no se ha desbordado el tema de los hospitales, que hay camas, o sea, para él el factor es de éxito. O sea, es una visión equivocada, sin duda. Voy a hablar muy directamente, porque así es mi personalidad. Eso que está diciendo él mismo sabe que es mentira. Ahora, vamos a hablar claramente, el doctor López-Gatell no es un ignorante, tampoco es un idiota, ¿sí? El doctor López-Gatell es un profesionista muy bien preparado en su campo, y es un hombre muy inteligente. Entonces, él sabe lo que se tiene que hacer y sabe que no lo está haciendo. Él sabe cómo se mide el éxito en un proceso como el que estamos viviendo, y él sabe que nuestros resultados son todo menos exitosos. La pregunta sería por qué insiste en manejar una narrativa falsa, ¿sí? Esa sería la pregunta, porque no es que no lo sepa, o que lo percibe de otra forma. Es que está tratando de generar una percepción falsa. Está tratando de generar una realidad alternativa para manipular la percepción de las personas. A ver, vamos a ser muy claros. La ocupación hospitalaria, a ver, ok. ¿Cuál es el indicador de éxito o de fracaso? Pues para mí, no sé, serían las muertes en todo caso, ¿verdad? Así es, así es, así como usted lo acaba de decir. Es decir, nos va a interesar al final del día si dijéramos, se murió un millón de mexicanos en la pandemia, pero nunca faltaron camas. ¿Usted cree que alguien va a pensar que eso es exitoso? No, claro que no, porque esa variable que usted acaba de decir es la única variable que mide el éxito o el fracaso de una estrategia epidemiológica. Esa es la variable de éxito. Se miden otras, claro, ¿no? O sea, el impacto social, el impacto económico, hay toda una serie de cosas que también se tienen que considerar. Pero la primordial, la básica, la más alta, la más importante es cuánta gente se murió. Y entonces aquellas estrategias, o estrategos, o estrategos, no me gusta. Estrategos, lo que sea. Aquellas personas que hacen, que arman las estrategias, que por su estrategia fallecieron siete personas, como es el caso de Taiwán, que por su estrategia fallecieron 29 personas, como es el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Que por su estrategia han fallecido, vamos a decir, de nosotros, 45 mil... Ya estamos casi en 50, para el domingo creo que... 45 mil 361 seres humanos, ¿sí? Vidas, familias enlutadas por siempre, ¿no? O sea, hay que recordar eso muy bien, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad? Unas estrategias fueron más exitosas que otras, eso sin lugar a dudas. Esto, independientemente, separemos el resto de las variables. No interesa si la población era grande, era chica, era así o era asado. No interesa. Es decir, aquí se murieron 45 mil personas y en Vietnam no se ha muerto una sola. Ahora, ¿alguien va a decir que nuestra estrategia... Poniendo en una balanza, nuestra estrategia es exitosa? De ninguna manera. Y él lo sabe. El doctor López-Gatell lo sabe. Entonces, mire, la ocupación hospitalaria va así. COVID-19 es una enfermedad que no tiene cura. Lo que hacen los médicos para tratar de salvar a una persona es un esfuerzo heroico, heroico de tratar de rescatar a una persona de una enfermedad que en realidad solamente pueden controlar, vamos a decir, el daño que causa el virus orgánico y sistémico, pero no pueden controlar al patógeno mismo. Es decir, que no es como, por ejemplo, a mí me da fiebre reumática. Bueno, me dan penicilina y se me quita. ¿Por qué? Porque entonces hay un medicamento que puede atacar directamente al patógeno que lo causa. En este caso no hay eso. Entonces, el virus va a ser lo suyo. Y los médicos solo tratan de contrarrestar los daños que el virus causa manteniendo a la persona viva hasta que el virus ya deje el cuerpo de esa persona. O sea, que es lo que hacen los virus. Ok. Entonces, vamos a poner lo que se ve ahorita. COVID no es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad microvascular procoagulante. Es decir, que es una enfermedad de la microvasculatura en donde coágulos pequeños, microcoágulos, microtrombos, se les llama, se alojan en la vasculatura pericélica, o sea, en los vasos sanguíneos, en diferentes sitios. Entonces, el pulmón es muy sensible a esto. El pulmón es muy sensible a esto. Van y se alojan esos coágulos. La persona empieza a tener dificultades para oxigenar su sangre. Esto, muchas veces la persona ni siquiera tiene síntomas. Es decir, que se siente bien. No tiene los síntomas, no tiene los síntomas característicos. Ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni tiene tos, ni tiene... Ok. Pero si se le hace una oximetría, se ve que la persona empieza a bajar, la persona empieza a bajar sus niveles de oxígeno. Esto es que algo va mal, ¿sí? Si en ese momento se instituye un tratamiento para contrarrestar el efecto de la formación de estos coágulos y de la inflamación que produce, que se produce en los sitios donde van y se alojan, se le puede salvar la vida a una persona. Se le salva la vida a una persona. Pero espérenme. Si dejamos que la enfermedad progrese, y entonces, como aquí se le está diciendo a las personas, otro, otro error más, ahí le va otro error más, decirle a las personas, bueno, viene usted con síntomas, sí, pero no son suficientemente graves para hospitalizarlo. Entonces, tome su paracetamol y váyase a su casa y regrese cuando ya se siente usted muy mal. Pues bueno, lo que sucede es que esa persona sí se va a casa y regresa cuando se siente muy mal. Pero cuando se siente muy mal, el daño que ya tiene respiratorio, pulmonar, es tan extenso que hay muy poco que se puede hacer por salvarle la vida. Entonces, esa persona entra al hospital, al día siguiente lo quieren pasar a terapia intensiva. La mayoría de la gente, como ya vemos en las estadísticas, ni siquiera llega a terapia intensiva. El 88% de las personas que mueren en un hospital en México están muriendo fuera de la terapia intensiva. Esto quiere decir que ni siquiera, nunca tuvieron la oportunidad de llegar al ventilador, pues. Ya ni al ventilador llegaron, pues. Es decir, que ya llegaron al hospital tan graves que al poco tiempo, a las horas o a los pocos días, se mueren en las camas normales de hospitalización. Y los médicos hacen un esfuerzo heroico, pero no pueden hacer mucho por salvarlos. Entonces, es un error que queden en casa, aquello de váyase usted y regresa después. Claro, es un error fundamental. No es que esas gentes que tienen síntomas leves necesariamente necesiten internarse en un hospital, pero sí necesitan tener vigilancia, vigilancia médica, para saber cuándo es el punto. Es que, mire, COVID es una enfermedad que le pega a las personas de formas tan distintas, en espectros tan amplios, distintos, pues. O sea, espectros tan, tan amplios, como, por ejemplo, hay personas que están infectadas y no tienen un solo síntoma, ni un síntoma. O sea, se infectan, nunca lo saben, no les dio nada, no les pasó nada, ya el virus los deja y se acabó. Y nunca tuvieron nada. O sea, una enfermedad completamente benigna. Desde eso hay hasta el otro espectro. El otro espectro es la persona que hoy se infecta, al tercer día está desaturando, o sea, con bajas de oxígeno en la sangre, al quinto día está en el hospital y al séptimo está entubado y ya al octavo ya se murió. Pero no se vea tan bien que la gente tiene miedo de ir al hospital aquí, como que les tenemos pánico o terror, no nos gusta, no le tenemos confianza. Pues son muchos factores, desde luego. Algunos son factores así, como ya de la idiosincrasia nuestra. Y también de que ya estamos un poco curados de espanto, ¿no? O sea, nuestro sistema de salud nunca ha sido un ejemplo para nadie, ¿no? O sea, y sabemos las deficiencias que hay en los hospitales públicos y sabemos, y no hablo de los grandes institutos, desde luego, pues ahí se da, desde luego, atención de primera calidad. Pero estoy hablando de las clínicas hospitales normales del sector público. Sabemos de las deficiencias, las carencias de equipo, de medicamento, de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues esto lo cargamos los mexicanos ya como algo aprendido desde que nacemos, yo creo, ¿no? Entonces, pues si se puede evitar el hospital, mucha gente lo evita. Esa es una, ¿no? Ahora, con todo esto que ya tenemos, digamos, un poco todo el círculo, ya vemos cómo funciona, cuál es nuestra idiosincrasia, cómo están actuando las autoridades, cuáles son las previsiones, porque yo por lo que veo el panorama pinta horrendo, todavía peor. Sí, claro, pinta muy, muy mal, pinta muy, muy mal. Y pinta muy mal porque, digo, de entrada, lo primero que las autoridades necesitarían hacer es admitir que hay un problema. Y mientras sigan engañando con que, no, ya vamos bien y ya vamos de salida y López-Gatell sabe perfectamente que no es así. Entonces, este, pues primero admitirlo y después ponerse las pilas para hacer algo y este, pues los 45 mil muertos ya los carga nuestro gobierno en sus hombros. Y sí, así, concretamente, sí es su culpa. No es su culpa que el virus llegara, no es su culpa el COVID, evidentemente, ¿no? O sea, pero sí es su culpa que la estrategia se haya llevado mal y que tantas vidas que pudieron no perderse se perdieron a causa de su mala estrategia. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Pues lo que puede hacer la población, o sea, agentes como yo, yo ya pues tomé una actitud de activismo, ¿verdad? Ante la catástrofe, pues yo voy a seguir alzando la voz hasta que, pues, hasta que, hasta que me dé la voz, ¿no? Para seguirla alzando. O hasta que finalmente hagan algo correcto y entonces el problema sí se pueda solucionar, ¿no? Este, eso. La gente, ¿qué tiene que hacer? La población lo que necesita es concientizarse. Esto está pasando y esto se va a poner peor. Y quienes están muriendo es usted, su familia, sus amigos, sus vecinos, sus seres queridos. ¿Qué necesita hacer? Tomar el problema con seriedad. Tomar el problema con seriedad. Y hacer todo lo que esté en sus manos para prevenir infectarse. Todo lo que esté en sus manos. Entonces, hay que usar el cubrebocas. Siempre que salga de casa hay que usar el cubrebocas. Hay que tener mucho cuidado con la higiene de manos todo el tiempo que se esté fuera de casa. Hay que guardar distancia, evitar sitios, aglomeraciones, evitar a toda costa aglomeraciones y evitar cualquier sitio cerrado, particularmente si los sitios cerrados tienen poca ventilación. Estas son estrategias que los individuos dentro de una sociedad pueden hacer para protegerse del contagio. Entonces, todas estas medidas hay que hacerlas. Y yo les agrego una más. ¿Cuál? Porque el gobierno, pues no, o sea, cuando hablamos de la atención temprana, pues sí, nos quedamos en que pues la gente no, los que tienen pocos síntomas o no tienen síntomas, pues claro, no hay razón para que ellos estén en el hospital, no hay razón. Pero tampoco hay razón para dejarlos así a su suerte, ¿no? O sea, el gobierno tiene que tomar responsabilidad, vigilarlos, seguirlos, cuidarlos, darles atención oportuna, ver cómo arma esos mecanismos. El gobierno no lo está haciendo y la verdad es que muchos estamos cansados de ver cada día otras 500, otras 600, otras mil personas morir. Y entonces, estamos ya haciendo y tenemos una red de médicos, altruistas, médicos, analistas, manejadores de datos, etcétera, y su servidora, que estamos organizando una red que queremos hacer a nivel nacional, gratuita, para ofrecer consultas y vigilancia, ¿sí? No consultas, o sea, sino vigilancia, seguimiento de los pacientes con COVID o los sospechosos. ¿A distancia? A distancia, sí, claro, todo es a distancia mediante una plataforma digital, esto se hace con videoconferencias, vamos a decir, bueno, en video, o sea, una interacción en video y se hace nada más la vigilancia de la persona para ver cuándo, entonces, si empieza a ponerse mal, poderle dar instrucciones para rescatarla muy al inicio y que no termine en el hospital. Y si la persona sí de plano va muy mal, poderle instruir a tiempo que vaya al hospital. O sea, ahorita es el momento de ir al hospital porque ahorita sí todavía los médicos allá pueden hacer algo por usted. A ver, también hay algo, doctora, perdón que le interrumpa, para los que se le está uno vigilando, hay veces que requieren ciertos medicamentos y ocurre que tampoco los hay en las farmacias, ¿no? Creo que los anticoagulantes son unos de los que tienen problemas. Sí, sí, así es, es un problema gravísimo y con todo lo que se anunció ahora darle en la torre a toda la industria farmacéutica nacional y pues no sé qué podemos esperar de eso, más desabasto, qué va a pasar. A media pandemia que el gobierno no hace contención, dan toda la información práctica, incompleta, a veces realmente hasta manipulada, ¿no? Así, este, mentiras, verdades, y encima de todo, o sea, encima de todo, no están procurando que haya, es que en todas las farmacias, clínicas y hospitales de toda la República Mexicana necesitan haber los medicamentos básicos para poderle ayudar a una persona que tiene COVID inicial, que es básicamente un cuadro de antiinflamatorios, no esteroideos, antiinflamatorios, esteroideos, antiagregantes, antiagregantes, plaquetarios y anticoagulantes. O sea, estos medicamentos no pueden faltar en ninguna y que me digan, pues en el IMSS hay, o sea, yo hice un llamado y todavía la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene el descaro de contestarme un tuit diciéndome, pues yo no sé, yo no sé en las farmacias, pero aquí en el sector salud sí tenemos anticoagulantes. Ah, no, bueno, pues bien, gracias. Déjeme decirle algo, ahí en el sector salud ustedes no están atendiendo a la gente de forma temprana. Entonces, que tengan ahí secuestrados todos los anticoagulantes para atender gente que ustedes bien saben que van a llegar prácticamente a morirse, bueno, oiga, no, necesitamos esos medicamentos para que la sociedad en sus casas se les pueda atender antes de que se pongan graves o entonces pónganse en los hospitales las pilas para atender de forma temprana a los pacientes porque que tengan ahí, pues sí, bien, gracias. Si yo mando a un paciente que apenas empezó a desaturar y que está saturando 89, vamos a poner, que viene sin fiebre y solo trae un dolor de cabeza, ¿sabe qué le van a decir en un hospital del IMSS, en un hospital del Issste? No, no, usted ahorita no tiene nada, váyase a su casa. Ah, ok, sí, váyase a su casa. Al tercer día va a llegar y al sexto día va a estar intubado, ¿no? O sea, entonces, que tengan ahí en los hospitales los medicamentos, eso no basta. Necesitan o le dan ustedes atención temprana a la sociedad, a la gente, ¿sí? O nos permiten a los que sí queremos salvar vidas hacerlo y para permitirnos eso no necesitamos su anuencia ni su permiso ni nada. No será la primera ni la última vez que la sociedad civil mexicana ha rebasado el gobierno. En los dos terremotos graves que hemos tenido, el del 85 y el del 2017, este, no fue el gobierno quien salvó el día, fue la sociedad civil, la sociedad civil quien salvó una catástrofe. No será esta la excepción, lo volveremos a hacer desde luego, ¿no? O sea, porque por eso somos mexicanos y no nos sabemos rajar, ¿verdad? Pero, a ver, este, pues sí, el gobierno por lo menos, si no va a ayudar, por lo menos, este, que no entorpezca, que no entorpezca los esfuerzos. Y sí, es muy lamentable que puede existir esto de la falta de medicamentos, este, los necesitamos en las farmacias, en las clínicas, en los hospitalitos, en todas las, así, en general, los básicos. Estamos en medio de la peor catástrofe sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo y todavía van a salir con la vacilada de que no hay medicamentos básicos. Bueno, qué barbaridad. Doctora, en 30 segundos, ¿qué le diría usted a las autoridades? ¿Qué pediría? Que hagan lo correcto, rectifiquen, rectifiquen, eso, rectifiquen, es decir, olvídense, o sea, yo sé, los políticos no les interesa más que la política, eso, ¿creen que van a ganar algo políticamente dejando morir 100 mil personas desde aquí a noviembre? No van a ganar nada, necesitan rectificar, necesitan rectificar. No va a haber perdón, no vendrá el perdón, ni tampoco vendrá el olvido. Si dejan morir a esta gente, solamente por su ineficiencia, por la ineptitud, solamente por la negligencia, lo que está pasando es negligencia. Les diría, por Dios, o sea, rectifiquen. Doctora, Loria, Jiménez, Faivi, muchísimas gracias. Corrió el tiempo. No tiene nada que agradecer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a platicar sobre su nuevo documental.